El Poder Judicial de Michoacán dio a conocer que a través del Museo Histórico realiza exposiciones de actividades lúdicas para fortalecer el vínculo con la ciudadanía, además de participar en los festejos conmemorativos de las fiestas patrias en la entidad durante septiembre. El programa cultural para este año contempla tres eventos. El 4 de septiembre se presentará Simo los Patrios Nacionales, el Escudo, la Bandera y el Himno. La exposición encaminada a resaltar el valor histórico de estos íconos como parte de la identidad de México, la que hace un recuento de lo evolucionado que ha tenido la bandera mexicana. En tanto, se realizará la exhibición El Arte de Cerería, Imágenes y Pasajes, que estará disponible en un espacio juseístico de 11 de septiembre de 2018 al 18 de enero del 2019. Se trata de una exhibición de 25 piezas elaboradas con cera que dan cuenta de algunos pasajes de la filiada a tradiciones nacionales y otras más de corte religioso. Finalmente, derivado del trabajo de investigación coordinado entre el Museo y su homólogo del Poder Judicial del Estado de México, el 13 de septiembre se inaugurará la exposición Memoria, Poesía y Justicia en el Estado de Michoacán, en el Estado de México, integrada por 28 expedientes judiciales, históricos, poemas, cartas, portales y fotografías.